Compartimos la catequesis en un minuto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 del verso 35 al 40. Jesús se presenta como el pan de vida, como el que ha venido a mostrar la voluntad del Padre. Que por otro lado en el Evangelio de Juan Jesús dice que este es su alimento, el hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está llena de vida y por lo tanto el alimento que da Jesús es el mismo que él ha recibido. La voluntad, el amor del Padre lleno de vida. Recibir el alimento de Jesús y alimentarse de Jesús es alimentarse de la voluntad del Padre. ¿Cómo es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es compasiva, misericordiosa. La voluntad del Padre es contemplativa. Jesús encuentra el querer del Padre en la oración. Y el Padre nos mira a nosotros y nos contempla con misericordia. La voluntad del Padre nos pone de pie, nos resucita. Compasión, contemplación y ponernos de pie entre todos, animarnos a seguir hacia adelante. Mientras en la marcha vamos, recibimos el alimento que necesitamos. El amor de Dios el Padre que nos regala Jesús el pan de vida. Más a mi lado y me animas, sigo... Más a mi lado y me animas...